Es la nueva propuesta de Grupo Electra, un innovador concepto de tienda, moderno y amigable, no sólo con el entorno social, también ambiental y cultural. Es ocupar el espacio público de una forma dinámica, con proyectos de interés, para contribuir al diálogo y a buenas conversaciones de quienes la puedan visitar. Pedro Padilla, director general de Grupo Salinas y Ejecutivos, estuvieron hoy en Electra Malinalco. Lo que queremos, como siempre, es llevar a la gente lo mejor, acompañarlos ahora para que su vida en el mundo digital y en el mundo físico sea mejor, llevándoles una buena propuesta para conectarse con el mundo digital, para tener motos de primerísima calidad de todo el mundo, con las mejores marcas, una buena experiencia, momentos felices en la tienda, acceso a crédito, y que podamos tener a todos nuestros clientes con una mejor vida. Es una tienda única en su tipo, con lo último en tecnología de servicios. En su exterior, posee jardines verticales, murales alusivos al pueblo mágico de Malinalco, y paneles solares para ofrecer un servicio amigable con el medio ambiente. Esta tienda, sin duda, se vuelve una tienda emblemática, porque estás en Malinalco, muy adecuada desde la imagen y cómo se integra Electra con nuestra comunidad. Al interior hay proyectos interactivos para facilitar las compras y otras tecnologías de punta. Después de que usted haya comprado un artículo en la tienda online en Electra, va a venir a estos Electra Lockers, colocará el lector de códigos, y de pronto se abrirán cada una de estas puertas para que usted reciba su artículo. Electra Malinalco se suma a los 7 mil puntos donde hoy tiene presencia la compañía en seis países. La verdad es que logramos que en todas las categorías cumplieran muy bien y que sea muy cómoda para nuestros clientes. Grupo Electra se fundó en 1950. Su objetivo inicial era manufacturar radios y televisores, pero siete años después comenzó a operar como una comercializadora de productos. Hoy es líder en Latinoamérica como compañía de servicios financieros y de comercio especializado. Edgar Galicia, Azteca Noticias.